¿Qué tal? Aquí estoy otro ratito con mis pinballs y voy a enseñaros un trabajito que voy a hacerle hoy a la Chance. Mi querida Chance. Esta máquina me dio la oportunidad de tenerla el señor Falgas de Cataluña. Un gran empresario del juego de los pinballs en su día. Y la verdad es que siempre se lo agradeceré por darme esa oportunidad de tener mi Chance, que además es una máquina que yo jugaba con cuando era pequeño. Y nada, el trabajo consiste en quitar las holguras de los flippers. Aquí lo he desarmado, uno tiene una cosa, otro tiene otra, pero vamos a ir a uno de ellos. El núcleo, la baquelita que tira el núcleo. El tornillo original que tenía es un tornillo rarísimo. Es un tornillo con... se ve el desgaste totalmente desgastado en el centro. Rosca 4. Núcleo central 4,5. Y se ve claramente como está mecanizado específicamente para Playmatic. Se ve que no querían que le copiaran el tornillo. La verdad es que yo he cogido una varilla de estas de 5 y me he hecho este eje. Roscado en un lado, roscado en el otro. Le voy a colocar tuercas con freno de 5. Y así también rectificando un poquito los agujeros. Algunos tienen pequeñas holguras. Pues va a quedar mucho más resistente que el que llevaba de casa. Y por lo menos puede hacer la reparación fácilmente. La baquelita tiene también holguras. Y el casquillo que va en el tornillo central también lo tiene que hacer. Porque llevaba uno más pequeñito. Que es este. Pero como la baquelita ha criado holgura. Está aguevado el agujero. Pues voy a ir a la parte más ancha que tiene. Y así a colgar el casquillo. Le quito toda la holgura. Vamos a limar. Aquí estamos en el patio. Para hacer los trabajos pequeñitos. De lima y de corte. Y vamos allá. Ahí se ve el agujero ovalado. Vamos a limar con las limas de cola de ratón. Lo necesario para que entre. Porque el casquillo tiene justamente el diámetro de la parte más ancha del agujero. Pero tenemos que darle en los lados un poquito. Para que quede ajustado. Vamos allá. A ver. Vamos a seguir limando. Aquí un poquito más. A ver, a ver. ... Hala. Vamos a ver. Como queda. El casquillo. A ver si entra ¿Qué le falta? Pues, le falta un poquito Vale, vamos a seguir limando Vale Un poquito más Un poquito más Vale, ya parece que entra Vale, vamos allá A presión Está tan justo que se queda A presión Pues listo Perfecto Fijaros como ha quedado Encasquillado Fuera holguras Brutal Pues Esto Se monta Aquí Así Se le mete El tornillito Nuevo de 5 Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Madre mía Que brutalidad Esto no queda No queda perfecto Queda Super perfecto Aquí le colgo Aquí le colgo el otro El otro Tornillo Le digo Tuerca con freno Y se queda De película Ni una holgura Ni una holgura Ni nada Perfecto Ay Cuantas satisfacciones Me dan estos trabajitos Venga Pues Otro día Más Chao Tornillo Andrés Tornillito Y Gracias por ver el video.